El balonisco para el Real Madrid No lo ha sacado al final, puntado Sí, bueno, lo ha sacado entre otras cosas Trau Bale, tenía falta de Bartra Bale que Bartra, sigue Bale con el balón Bale dentro del área, sigue Bale ¡Oh! ¡Qué volante! ¡Qué volante, Bale! ¡Qué volante! ¡Cobre! El Atlético de Madrid que empata el partido ¡Remate! ...Running, and he's... ¡Gunza! ¡Gunza! ¡It's Mario Gunza! ¡Gunza! 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 You feel like home 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 You feel like home